Ay, se me pego el micrófono. Buenas tardes. Se me olvidó el micrófono, ya lo vamos a colocar. Bueno, un saludo a todos los que se comienzan a conectar a través de Facebook Tercera Revelación para este su curso básico de la doctrina espírita. Acuérdense que estamos leyendo el libro de los espíritus y que estamos leyendo y pues analizando el libro de los espíritus como tal. Bueno, voy a ir dando un espaciecito para que se vayan conectando a través de Facebook. Ah, ya. Ahí se van conectando. Bienvenidos a quienes se comienzan a conectar a esta transmisión. Feliz tarde. Les recuerdo, estamos leyendo el libro de los espíritus en este curso básico y vamos en la pregunta 536A. Hoy es ocho días, quedamos en la 536. En el día de hoy vamos a hablar sobre la acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. La semana pasada iniciamos con la primera pregunta, que es la 536, que mientras se van conectando los demás vamos a irnos poniendo en sintonía con el análisis. No me aparece quiénes están conectándose. Sé que hay seis personas hasta el momento, pero no me aparece nada más. Bueno, bienvenidos de todas maneras a todos. Bueno, Alina Barbosa, buenas tardes. Alina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, entonces vamos a comenzar. Herling Velázquez. Hola, Herling, buenas tardes. Bienvenido, Lisandro Damio, Lisandro B. Daimon. Bienvenido, Lisandro, a esta comunicación, a este curso básico de la doctrina espírita. Recordándoles que estamos leyendo, Harley Ramírez, buenas tardes también, el libro de los espíritus. Y a las otras personas, Natalia. Hola, Nata, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ahí los voy viendo a todos, pues a medida que se vayan, van escribiendo sus nombres para irlo viendo. Bueno, entonces vamos a leer la pregunta 536 solita, que fue la que leímos la semana pasada. Josefa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué gusto verte! Entonces dice así, los grandes fenómenos de la naturaleza, aquellos que se consideran una perturbación de los elementos, se deben a causas fortuitas o tienen un objetivo providencial. Entonces acuérdense que la semana pasada comenzábamos a mirar y veíamos los fenómenos de la naturaleza. Aquellos grandes fenómenos de la naturaleza, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, del tsunami que hubo en Asia hace unos años, donde murió mucha gente, donde desencarnó muchas personas? Cristina, bienvenida, buenas tardes. Donde desencarnó mucha gente. Acá en Colombia, pues yo me acuerdo que era muy pequeña, y me acuerdo del Nevado, el Ruiz, que destruyó todo Barmero. Yo también me acuerdo, ya más grande, del terremoto de Armenia, de una quebrada en el Cauca, que se llevó muchas personas, o la Blanquita, ¿cómo estás? Que se llevó muchas personas y que desencarnaron muchas personas. Entonces, lo que pregunta Alan Kardec a los espíritus es si esos fenómenos de la naturaleza tienen algún fin providencial. Veo ahí la fotito de Esperancita, hola Esperancita también, a todos, espero que todos los chicos del curso estén atentos. No he visto el saludo de Henry Jaimes, ni de Humberto Fisco. Es que me acuerdo de los alumnos presentes y virtuales, también Gloria Castrillón, y todos los demás virtuales, que son presentes usualmente, y los virtuales que tenemos aquí. Y nos responden los espíritus, todo tiene su razón de ser, nada ocurre sin permiso de Dios. Acuérdense que nos han dicho los espíritus que hasta el pelo de nuestra cabeza, que se caiga un pelo de nuestra cabeza, tiene, digamos que el conocimiento de Dios. Entonces, Dios permite las cosas, más adelante vamos a ver las leyes naturales, y dentro de esas leyes naturales está la ley de destrucción, ¿no? Pero por el momento, pues, acá nos están diciendo que todo tiene su razón de ser, y que Dios, y nada ocurre sin el permiso de Dios, ¿ven? Entonces ahí comienza ya a enfocarnos hacia un estudio más detallado de la doctrina como tal. Bueno, y la pregunta 536A, dicen los espíritus, ¿esos fenómenos siempre tienen al hombre por objeto? O sea, preguntan si los fenómenos de la naturaleza siempre tienen al hombre por objeto. Y ya, esta ya es nueva, y nos dice así, hola Camilo, a veces tienen una razón de ser directa para el hombre, pero el único objeto también suele ser el restablecimiento del equilibrio y la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Entonces, cuando ocurre un fenómeno de la naturaleza, que a veces uno dice, ¡ay Dios! ¿por qué es tan malo? Muchas veces están haciendo un equilibrio a la naturaleza. Entonces, está equilibrando las fuerzas de la naturaleza. Entonces, todo lo que para nosotros de pronto fue algo terrible, como seres humanos, como humanidad habitante en el planeta Tierra, encarnada para el mundo, digamos que para la naturaleza y para las fuerzas de la naturaleza, tiene una razón de ser. Y aquí nos lo está diciendo y muchas veces ocurre para que haya un equilibrio y una armonía en la naturaleza. Bueno, y Alan Kardec insiste en la pregunta 536A, a mí me encanta porque Alan Kardec es bien preguntón y esas preguntas nos hacen que nos aclarifiquen a nosotros todas nuestras dudas, ¿no? Porque si no hubiera sido así, no tendríamos tanto conocimiento como lo tenemos en los libros espíritas. Dice acá, comprendemos plenamente que la voluntad de Dios, pongamos cuidado a la pregunta, comprendemos plenamente que la voluntad de Dios sea la causa primera. Esta era es, perdón, en esta como en todas las cosas. Entonces, aquí Alan Kardec está diciendo, yo entiendo que Dios es la causa primera en todo. Y entonces, en un fenómeno de la naturaleza, como en todo, en una situación, en un desastre natural, obviamente la causa primera está allí, Dios, ¿no? Sin embargo, ahora, sin embargo, ¿cómo sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia? ¿Cómo sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia? Y son los agentes de la voluntad de Dios, o sea, los espíritus ejercen una acción sobre la materia, ya lo hemos visto, y son agentes de la voluntad de Dios, lo habíamos visto también, ¿no? Entonces, preguntamos si algunos de ellos no ejercen una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos. Entonces, aquí Alan Kardec dice, como, nada sucede sin la voluntad de Dios, pero sabemos que los espíritus pueden ejercer una acción sobre la naturaleza, y muchos de ellos, cuando ya son espíritus evolucionados, ellos están ejerciendo o están ayudando a cumplir la voluntad de Dios. De alguna u otra manera, ellos no pueden intervenir para detener, agitar, calmar o dirigir los fenómenos como tal. Saludo, hago un espacio y saludo a Luis Germán Hernández Contreras, bienvenido, y a Canelita Gómez, bienvenida Canelita. Qué rico verlos a todos en esta mañana. Ya veo a Gloria ahí con su gato, a Gloria Castrillón. Entonces, ¿entendimos la pregunta? Quisiera que me, que saber, desafortunadamente es muy despacio el retorno, pero quisiera saber si entendieron la pregunta. Yo trate de desmenuzarla para que todos entendamos, porque a veces uno, cuando es algo muy largo, uno se pierde, se pone a pensar lo que no debe y se le olvida. Mi pregunta era si habían entendido la pregunta. Bueno, yo, yo creería que sí. Voy a, voy a ir leyendo, pero igual si alguno no ha entendido, más adelante me devuelvo. Dice, es evidente, no puede ser de otro modo. Entonces, es evidente que los espíritus ejercen una acción, ¿no? Ejercen su acción. Gracias, Lisandro. Dios no se entrega a una acción directa sobre la materia. Dios no se entrega a una acción. Sus agentes se dedican a eso en todos los grados, escalas y de la escala de los mundos. Entonces, desen cuenta cómo, cómo, cómo viene aquí. Gracias a Lisandro, a Lina, a todos que me están diciendo que sí entendieron. Henry, hola, están diciendo allí que sí, los espíritus ejercen su acción y lo hacen obviamente por, para dar cumplimiento a la voluntad de Dios como tal, ¿no? Dar cumplimiento a esa, a esa voluntad. Bueno, claro, hasta aquí pienso yo que vamos allí, vamos entendiendo poco a poco. No es correr, la idea de estudiar el libro Los Espíritus no es correr. La idea de estudiar el libro Los Espíritus es que de aquí a mañana, cuando les pregunten algo, sepamos. Porque a veces a uno lo cogen y lo corchan. Entonces, es bueno acordarse uno. Y cuando uno, así como lo estamos haciendo, es un... Cuando estamos en clase, les pregunto más. De pronto, de hoy en ocho días, confiando en Dios, ya tengamos la posibilidad de conectarnos con algunos por Zoom, o con muchos por Zoom, para poder que podamos interactuar un poquito más. Pero, si no, pues aquí vamos bien, ¿no? Lo importante es podernos ver. Bueno, la pregunta 537. Entonces, dice así. Es larga también. Es más larga la pregunta que la respuesta. Entonces, pongámosle atención a la pregunta. La mitología, ¿saben qué es la mitología? De los antiguos, se basa por completo en la idea de los espíritus. De la idea, en las ideas espíritas, dice. Con la diferencia de que ellos consideraban a los espíritus como divinidades, ahora bien, representaban a esos dioses o espíritus con atribuciones especiales. Así, algunos estaban encargados de los vientos, ¿se acuerdan? De los astros, del rayo, otros del rayo, otros de presidir la vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? La mitología, la mitología griega, todas las mitologías siempre mostraban como la voluntad de los espíritus. Un poco mostraban a esos espíritus y hablaban de los dioses, ¿no? El dios de los mares, el dios de los truenos, el dios de Poseidón. Poseidón, Poseidón era el del mar, ¿no? Y así, ya habían diferentes tipos de dioses para todos los fenómenos de la naturaleza. Y entonces nos están preguntando. Ellos decían que no eran, no decían que eran espíritus, sino decían que eran dioses. Y les catalogaba unas atribuciones supremamente grandes a esos dioses. Bienvenida a Eve Aguilar y bienvenida también a Cristina Restrepo. Creo que ya te habrá saludado, no sé. Y entonces, la pregunta es que si se haya desprovista de fundamento esa conceptualización. Dice, se haya tan desprovista de fundamento como lejos aún de la verdad, ¿ven? O sea, no hay dioses que presidan directamente, ni hay espíritus destinados para presidir los rayos, el mar, no. El viento, no. Está desprovista, dice, de fundamento y lejos aún de la verdad. O sea, no es como lo consideraban los antiguos en su mitología. 537A. Entonces, Allan Kardec pregunta nuevamente. Por esa misma razón, pues, ¿podría haber espíritus que habitan al interior de la Tierra y presidan fenómenos geológicos? Entonces, aquí les preguntan. Ya él dice, oiga, ¿pero puede haber espíritus que por ahí están al interior de la Tierra y que presidan fenómenos de tipo meteorológico? Y aquí nos responde. Vamos a leer la respuesta. Yo creo que la pregunta es muy clarita. Y vamos a ver la respuesta. Dice, esos espíritus no habitan precisamente en la Tierra. O sea, no están metidos allá. O sea, pero presiden y dirigen fenómenos conforme a sus atribuciones. Algún día tendréis la explicación de todos esos fenómenos y los comprenderéis mejor. O sea, no están metidos en la Tierra. O sea, no hay espíritus allá metidos en la Tierra para presidir fenómenos. Sin embargo, pues esos espíritus sí, en efecto, de una u otra forma, intervienen en los fenómenos. Que para nosotros, de pronto, no es fácil entender. Como uno cree que para hacer algo uno tiene que estar metido. O tiene que... Nosotros todavía no tenemos como la capacidad muchas veces de entender todas las potencialidades del espíritu. Es más eso. La pregunta... Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? La pregunta 538. Igual acuérdense que si tienen alguna inquietud, alguna duda. Si algo no les quedó, a mí me gustó. No sé si fue... Hoy es ocho días o el lunes. Tal vez fue el lunes. Que alguien me dijo, no, yo no entendí. O sea, para mí no está claro. Y pues yo me devolví y le expliqué. Igual manera. Si algo les parece que no esté claro o algo, pues me devuelvo. Bueno, lo importante es que todos vayamos con la misma curva de aprendizaje. Así nos demoremos un poquito más. Y le pido excusas a los que entienden de una o a los que ya saben más que incluso la misma profesora. Bueno. Entonces, la respuesta es la siguiente. La pregunta, ¿sí se acuerdan? Dice, los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza. Perdón, la 538. La pregunta 538. Dice, los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza constituyen, escuchemos, una categoría especial dentro del mundo espírita. ¿Son seres aparte o espíritus que han estado encarnados como nosotros? ¿Ven? Entonces, ya Allan Kardec dice, ah, como son espíritus los que hacen eso. Entonces, esos espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza, así en nata, es como si manipularan fluidos. Entonces, esos espíritus que presiden estos fenómenos de la naturaleza son espíritus que la pregunta, o lo que dice allí el, 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 Allan Kardec. Voy a ponerle un poquito más grande. A ver si. Pero me quedo chiquita. El libro está muy pequeño. Ya. Qué pena con ustedes. Creo que ahí ya. Ahora sí. Entonces, la pregunta es, si esos espíritus, si esos espíritus, son una categoría especial de espíritus. Lo que nos están diciendo, si son una categoría especial de espíritus. Y aquí, y que si han estado encarnados o estarán encarnados. Y la respuesta es, como nosotros, ¿no? Como nosotros que estamos encarnados. Que si esos espíritus también les pasa eso o no. Más o menos era lo que preguntaba Allan Kardec. Y aquí le están diciendo que, eh, que lo estarán o lo han estado. O sea, son espíritus igual que nosotros. Son espíritus que están en el proceso evolutivo. Y son espíritus que o han estado encarnados o van a estar encarnados. Bueno. Pregunta 538-A. Dice así. Esos espíritus pertenecen a un orden superior o inferior en la escala jerárquica. En la escala espírita. ¿Qué creen ustedes? Les voy a dar un ratito para que, por favor, me digan. Porque me parece muy interesante la pregunta. Si los espíritus que intervienen, la pregunta es esta. Si los espíritus que intervienen en los fenómenos de la naturaleza, pertenecen a una escala especial o si por el contrario pertenecen a espíritus superiores o por el contrario pertenecen a espíritus inferiores en el orden jerárquico de la escala espírita. Les estoy dando tiempito para que contesten. ¿Qué creen ustedes? No van a ver la respuesta porque si ven la respuesta están haciendo trampa. Aquí dice Alina. Son de orden inferior. Ellos, esos son de orden inferior. Atento a la respuesta. A ver. Alina me dice que son de orden inferior. ¿Quién más me responde algo adicional? ¿Ninguno? ¿Qué pasó? Ah, Alina. Reciben las instrucciones de los espíritus superiores. Bien. Bueno. ¿Quién más me dice algo? Por favor. No solo Alina. Yo veo que hay 23 personas conectadas. Henry. Yo creo que superiores. Bueno, mire. La una me dijo que inferiores. La otra que superiores. Esperancita. Gloria. ¿Humberto estará o no? Estoy llamando a lista. Esperanza dice que superiores. Bueno. Vamos a leer. Ah, mire. Canelita. Son inferiores. Bueno. Ahí van dos y dos. Vamos a ver qué dice el libro, ¿no? Qué bonito. Yo no les voy a decir hasta que no leamos la respuesta. Dice, depende del papel, depende, depende del papel más o menos material o inteligente que desempeñen. Oiga, depende del papel más o menos inteligente que desempeñen. Lisandro. Uy, es que comenzaron a llegar otras. Vamos a mirar. Dice, canelitas son inferiores. Ya lo habíamos dicho. Arturo dice, es parte del orden divino. Lisandro dice, los que ejecutan están en órdenes inferiores y más inferiores, en un orden inferior que los que dan las instrucciones. Muy bien, Lisandro. Muy bien. Natalia dice, que no a los inferiores porque si han sido los mismos hombres los que han vivido, más bien tienen más evolución para poder manipular esos dos fluidos. Bueno, muy bien. Ahí vi respuestas de todas. Ah, pero acá hay más. Cristina dice, no creo que sean inferiores. Blanquita dice, inferiores con autorización de superiores. Gloria, superiores. Muy bien. Todos muy atentos. Me gusta. Vamos a ver qué nos dice. Ya vimos, ¿no? Que depende del papel más o menos material o inteligente que desempeñen. Algunos dan órdenes. Oígase bien. Algunos dan órdenes. Otros las ejecutan. Los que llevan a cabo las cosas materiales son siempre de orden inferior. Muy bien lo que decía Lina Germán. Los espíritus superiores presiden. Muy bien. De orden inferior, ya que sea entre los espíritus como entre los hombres. Entonces, démonos cuenta que aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Porque generalmente los espíritus son de orden superior. Hay de los unos y de los otros. Los que comandan, digamos, pues son espíritus superiores que están comandando, están actuando en pos de la voluntad de Dios. Pero los que ejecutan ya son espíritus de orden inferior. Bueno, entonces quería porque sabía que iba a dar para todo. Pero pues, déseme cuenta que ni los unos ni los otros les quedó mal la respuesta. Entonces, todos muy bien. Vamos allí. Pero ya clarificamos un poquito más. Bueno. Ahora, vamos a la pregunta 539. Hasta acá perfecto, ¿no? Cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber por el chat. Por el chat, perdón. Bueno, en la producción de determinados fenómenos, las tempestades, por ejemplo, actúa un solo espíritu o ellos se reúnen en masa. A mí me encanta esto. La pregunta es si cuando hay fenómenos, en un fenómeno complejo, como por ejemplo la tempestad, si hay solo un espíritu actuando o hay muchos espíritus en masa. No les pregunto porque pues dirán, ah, otra pregunta, otra vez estrella. Pascual, bien, buenas tardes. Entonces dice, en masa innumerables. Entonces son muchos los espíritus que participan de la producción o ayudan con la producción de los fenómenos de la naturaleza. Hay un libro, bien interesante, estoy, yo me lo leí hace unos años, que habla de la intervención de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza. Bien interesante. La pregunta 540. Dice, los espíritus que ejercen una acción sobre los fenómenos de la naturaleza obran con conocimiento de causa o en virtud del libre albedrío o por un impulso instintivo e irreflexivo. Entonces la pregunta que hacen aquí, bien interesante es, o que hace Alan Kardec, es decir, si estos espíritus obran con conocimiento de causa o por su libre, pues obviamente con su libre albedrío o por un impulso instintivo y reflexivo. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, los colombianos, los que son de Colombia y de pronto los chilenos que vivieron también una situación. El año pasado por allá en noviembre, nosotros acá fue como el 20 de noviembre, todos esos días de noviembre. En Chile venía más atrás, en otros países de América Latina venía un, no era un fenómeno de la naturaleza. Pero se presentaron unas revueltas. Aquí en Colombia nos lograron asustar mucho porque hubo una noche como de terror acá en Colombia, que si ya se metían a los seis conjuntos, que si ya venían, que si ya robaban. Y obraban como en masa, como en tumulto, haciendo destrucciones, haciendo males. Entonces aquí Alan Kardec, viendo esta situación y viendo que le responden que son muchos los espíritus que acuden en masa a hacer este tipo de acciones, entonces Alan Kardec pregunta, oiga, pero ellos lo hacen con conocimiento de causa. Vamos ahí a provocar una tempestad. O van como para dónde va Vicente, para dónde va la gente, a hacer lo que se ocurra. Y es bien interesante esta pregunta y yo traía a colación el ejemplo de lo que pasó el 21 de noviembre, por ejemplo acá en Colombia, que fue terrible. Pues a mí me dejó aterrada porque yo no creí que Colombia fuera a reaccionar de esa manera y pues destruían todo, parecían locos destruyendo. Entonces, ¿será que ellos reflexionan lo que van a hacer o van así a la buena de Dios? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Vamos a leer a Betis. Algunos sí, otros no. También la pregunta, la respuesta tiene su dicotomía, ¿no? Ahora haré una comparación. Fígurate esas miradas de animales que poco a poco hacen salir del mar y los archipiélagos. ¿Crees que no hay en eso un objetivo providencial? Y que esas transformaciones de la superficie del globo no es necesaria para la armonía general. Con todo, no son más que animales del último grado los que llevan a cabo esas cosas. Mientras proveen a sus necesidades sin sospechar que son instrumentos de Dios. Pues bien, del mismo modo, los espíritus más atrasados son útiles al conjunto. Mientras se ejercitan para la vida, antes de tener plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío, obran sobre determinados fenómenos cuyos agentes son sin saberlo, cuyos agentes son sin saberlo. Primero ejecutan. Más tarde, cuando su inteligencia se encuentre más desarrollada, darán órdenes y dirigirán las cosas del mundo material. Y dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán dirigir las causas del mundo moral. Así, todo sirve. Todo se eslabona en la naturaleza. Desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Pues él mismo... A mí esta me encanta, esta respuesta a mí toda la vida me ha gustado desde que la leí la primera vez. Pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable la ley armónica, cuyo conjunto vuestro espíritu limitado no puede captar aún. Bueno, y encima de todo nos dicen que todavía no entendemos bien. Pero yo entendí un poquito. Y me parece maravillosa esta respuesta. Porque nosotros, muchas veces sin saberlo, sin tener plena claridad, somos agentes de la voluntad de Dios. A veces nosotros no reflexionamos, no pensamos en algunos actos. Y sin embargo ahí está siempre la voluntad de Dios. Y en este caso me parece maravilloso. Porque la pregunta que hace Alan Carré, que es bien interesante, la revisábamos al comienzo. Y era si ellos reflexionaban sus actos. Y entonces vuelven y nos dicen, sí, unos sí y otros no. ¿Quiénes reflexionarán? Pues los espíritus que están allí comandando la operación, comandando la acción, a efectos de que se dé y se produzca el cambio, o se produzca el fenómeno que se necesita, como lo veíamos al comienzo, para equilibrar la naturaleza. Entonces, perdón, hay unos espíritus que están en esa acción. Pero detrás, el inmenso número, las masas innumerables que se necesitan para que eso se dé, para que se ejecute esa voluntad, pues ellos muchas veces no tienen conciencia. No tienen la conciencia clara y plena de lo que va a suceder. Y como no tienen esta conciencia clara y plena, pues ellos actúan allí. Porque sí, van allí en esa actuación. Pero dice algo muy hermoso, que es lo que a mí me parece de verdad maravilloso. Hoy, simplemente participan sin entender más allá. Porque su estado evolutivo está allí. Pero más adelante, más adelante, ellos serán los que den algunas órdenes de tipo material. Y posteriormente, darán órdenes de tipo moral. Esa es la condición. Hasta los espíritus muy superiores, hasta el maestro Jesús de Nazaret, que es nuestro referente moral, que es nuestro referente para todos nosotros, hasta él, comenzó en lo ínfimo, comenzó irradiando un mineral, como lo dice León Deniz, comenzó en ese proceso evolutivo irradiando un mineral, hasta convertirse en ese espíritu proveniente del plano de los amadores tan hermoso que es y nuestro gobernador en este momento. Entonces, desen cuenta esa maravilla de esta pregunta, de esta respuesta. Natalia nos dice, sí, yo también pienso que somos agentes de la voluntad de Dios e incluimos, perdóname, es que e incluimos en el universo, así sea en mínimas cuantías, tal vez comparado con el polvo. Todos nosotros, de una u otra manera, estamos aquí, somos arquetipos de la voluntad de Dios, trabajamos la voluntad de Dios, a veces así no lo creamos, y a veces así queramos hacer daño, estamos construyendo otra cosa. Me dice Ángela Patricia que, hola estrellita, hola Angelita, y nata que influimos, así es, nosotros, nosotros de una u otra manera somos, estamos acá y de alguna manera ayudamos a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, así digamos que vamos en contra de él. Clarita la respuesta, para mí es clara, no sé si tengan alguna duda, pero para mí ya, pues, pienso que es clarita. ¿Alguien tiene una inquietud sobre la acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza? Porque vamos a pasar ya a los espíritus durante los combates. Vamos a mirar que tengamos, buh, tenemos harto tiempo. Vamos bien, ay, este bendito celular, es que no me quedó bien puesto hoy el trípode. Bueno, Sebastián, de todo mal surge un bien inevitable, así es, así es, siempre. Mamá tenía un dicho, mi madre ya desencarnó, y ella decía, de todo mal siempre sale un bien. Y cuando alguien estaba en una situación muy dura, ella era buena consejera, le gustaba dar consejo, le gustaba, lloraba por todo, entonces ella se empatizaba con las personas. Y siempre decía que de todo mal salía un remedio. Y Sebastián dice, de todo mal sale un bien inevitable, y es así. Bueno, muy bien, no veo que haya preguntas, entonces vamos a arrancar con los espíritus durante los combates. ¿Qué son los combates? Pues las peleas, las discusiones, las guerras, cuando hay choques, pugnas. Vamos a ver, durante los combates. Bueno, pregunta 541. Entonces vamos a ir a la pregunta 541, no nos hemos saltado ninguna, ¿no? Vamos a la pregunta 541 que dice algo así. En una batalla, ¿hay espíritus que asisten y sostienen a cada bando? A mí me parece bien interesante eso. Yo toda la vida, pues a mí no me gustan las guerras, ni me gustan las discusiones, ni me gusta nada de eso. Pero, siempre he pensado que, no más en el fútbol. Pues yo soy colombiana, yo juego a la selección, yo que gane Colombia, que gane Colombia. Yo supongo que los paraguayos que gane Paraguay, que gane no sé quién. Cada uno su equipo, ¿no? Su equipo de su país. Asimismo, en mi pensamiento, pues en las situaciones de pugnas, yo tengo un pensamiento, hay otro que tenga un pensamiento diferente y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Pascual me dice que el mensaje está claro. ¿Cómo actúan los espíritus en el universo? Muy bien. Entonces, cada uno tiene una condición. Acá les preguntaron si tienen el libro Los Espíritus. Pero no me les diga eso porque entonces cogen y leen primero y entonces todos me responden bien. Pero muy bien, sí lo pueden sacar. Bueno, entonces, la pregunta es si los espíritus toman partido en batalla de uno u otro bando. Y así nos contestan ellos. Sí, y estimulan su valor. Estimulan su valor. Así, en otros tiempos, los antiguos representaban a sus dioses a favor de tal o cual pueblo. Bueno, esos dioses no eran otra cosa que espíritus representados mediante figuras alegóricas. Entonces, la pregunta es si los espíritus de alguna u otra manera toman parte de un bando. Y yo pues no terminé el cuento de los partidos de fútbol para no dañar la respuesta de los espíritus o para que pudiéramos terminar la respuesta. Porque así mismo, como nosotros acá encarnados, nosotros queremos nuestra camiseta, ¿no? Nuestro país. Y queremos que a nuestro país, al equipo de nuestro país, que a todo le vaya bien. Si hay una competencia deportiva o lo que sea, queremos que le vaya bien, nosotros tomamos partido. Pues de igual manera, cuando los espíritus desencarnan, siguen con las filiaciones, con los pensamientos. Por ejemplo, en ideologías. Entonces, siguen una ideología, siguen otra ideología, siguen un bando u otro bando. Y allí, entonces, si hay una batalla, pues obviamente los espíritus van a escoger un bando de uno u otro lado. Van a escoger para actuar como tal o para incidir en ellos de alguna manera. Y dice aquí, estimulan su valor. Dicen que cuando uno está en el ardor de una pelea o en una discusión, uno se puede cortar, le puede pasar lo que sea y uno ni se da cuenta. Y sigue peleando y sigue en esa... En cambio, si uno no está en eso, pues medio se corta y arma el escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces están incluso estimulados en el valor de esos espíritus que están ahí aquerridos también en medio de la discusión y de la pelea. En medio del campo de batalla. La pregunta 542 dice así, en una guerra, la justicia siempre está de un solo lado. ¿Cómo puede ser que haya espíritus a favor del bando que no tiene la razón? Entonces, Allan Kardec dice, ah, sí, bueno, hay bandos. Pero, ¿por qué si la justicia solo está de un lado? ¿Por qué hay espíritus que apoyan al que no tiene la razón? Esa es la pregunta que hace Kardec, muy inteligente, ¿no? Ya el otro dijo, sí, hay bandos, los espíritus han hecho... Apóyan los unos y los otros, bueno, pero... Explíqueme eso, señores espíritus. Y a ellos vienen y nos explican. ¿Sabéis que hay espíritus que solo buscan la discordia? Y la destrucción. Para ellos, la guerra es guerra. La justicia, la causa, poco les afecta. Entonces, no interesa para ellos quién tiene la razón ni nada, pero a mí, yo me siento feliz en medio de la guerra. ¿Ustedes no han encontrado seres y espíritus que les gusta pelear constantemente? Que si no están en una discusión, si no están en una pelea, si no están... no se sienten felices. Ese tipo de espíritus, cuando desencarnan, pues muy seguramente se afilian a todas esas cosas. Hay espíritus que por sí tienen como una naturaleza guerrera, de guerra, de... De destrucción. Entonces, lo que quieren vivir es allí, en el caos y en la destrucción. Entonces, allí es un poco revisar el tema. No quisiera meterme yo en temas de tipo político, ni social, ni nada. Pero recientemente aquí en nuestro país pasamos por un proceso de paz. Muchos de las personas que estaban en el conflicto, que habían empuñado las armas, Muchos hoy día hacen... están en la vida civil. Me encanta el valor heroico que tuvieron unos y me encanta yo... Les siento profunda admiración y respeto a los que con heroísmo luchan por la paz del país. A pesar de que en el ayer estaban peleando con las armas. Y otros decidieron quedarse allá porque su intención es continuar guerreando. Algunos por el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero prefirieron quedarse guerreando y prefirieron quedarse en esa pelea. Esos son... cuando desencarnen, acuérdense que lo único que nos cambia a nosotros es el vestido. Que ya no vamos a tener vestido. Entonces, muy seguramente cuando ellos desencarnen van a seguir en su estado de guerra. Incitando a sus tropas a continuar peleando. Incitando a los encarnados a continuar en esa guerra y en esa pelea. La Patricia dice que depende de la clase de espíritus. Según la escala espírita, por tenor vibratorio, se unen al bando que más les atrae. Sea para hacer el bien o para hacer el mal. Sin embargo, Angelita, los espíritus inferiores... O sea, un espíritu superior no va a propiciar una guerra. Los espíritus superiores están en otra categoría y en otra connotación superior. Y por el contrario, están propiciando que nosotros vayamos hacia el camino del bien. Y obvio, lo que decíamos, muy seguramente un militar aguerrido y cuando desencarne y que no pase de su estado de guerra, pues va a continuar alentando tropas. Para uno o para otro bando. Alejandro, bienvenido desde México. Muy bien, del Consejo Espírita de México. Muy bien. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta 543. Volvamos a nuestro libro. Yo caí y me perdí. Porque no... Dice así. Algunos espíritus pueden influir en un general cuando éste coincide planes de campaña. Me tan bonito eso. Si algún espíritu puede influir en un general cuando éste coincide planes de campaña. O sea, está el general planeando estrategias militares. ¿Será que algún espíritu influye? Y dice así. Sin ninguna duda. Los espíritus pueden influir en esa concepción así como en cualquier otra. Entonces, mire que nos están diciendo que sí. Que sin lugar a dudas, ellos pueden influir en ese tipo de situaciones. Ellos influyen, ellos influyen, hacen eso. Démonos cuenta. Bueno. Y la pregunta 544 dice así. ¿Los espíritus malos podrían sugerirle planes equivocados para que sea derrotado? Venga, sugerirá molesto para dañarle la visión. Dice sí. Pero, ¿acaso el general no tiene libre albedrío? Pero, si su juicio no le permite distinguir una idea acertada de otra falsa, sufriría la consecuencia de ello. En vez de dar órdenes, sería mejor que obedeciera. Entonces, aquí los espíritus dicen, claro que sí. Claro que sí. Pero. Pero. Claro que sí. Ya voy a mirar algo de Ale y Mac. Y le pido el favor a Andresito tomar la dirección de Ale. Y ahorita, cuando terminemos un momentico, hacemos un espacio para ti. Dice así. Sí, pero nosotros tenemos algo que siempre lo hemos dicho y valga la pena para todos nosotros. Incluso a veces cuando nosotros estamos siendo víctimas de perturbaciones. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Nuestro libre albedrío es el que nos determina a nosotros para dónde actuamos. Cómo vamos. Y el libre albedrío es el que nos permite a nosotros decir no. Entonces, el general, en este caso, el general que está recibiendo órdenes, que está haciendo un plan y se le influye un espíritu, un espíritu está influyendo para que el plan le quede mal, pues no será que él no tiene que revisar lo que está diciendo, no tiene que revisar su plan, no tiene que organizar todo como nosotros. Cuando trabajamos, muy seguramente tenemos muchas veces la influencia de espíritus. Pero, ¿será que yo no llego y miro y digo, no, como que esto no queda bien? ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi capacidad? Bueno. Entonces, allí hay como siempre nosotros debemos siempre tener en cuenta que nosotros tenemos un libre albedrío y que no nos podemos dejar llevar. Y se da la oportunidad, pues, para contestarle un poquito a Ale Mac, que dice que ¿por qué no puedo cortar los ataques nocturnos que me hacen a través de los daños espirituales? ¿No darán resultado a mis oraciones? Ale, hay dos cosas fundamentales. Primero es tu transformación moral. Tienes que comenzar a revisar el interior tuyo, ¿qué es lo que está mal? Porque, acuérdate que cuando nosotros estamos espiritualizados, cuando nosotros comenzamos a modificar nuestro tenor vibratorio, cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos nuestra forma de actuar y de vivir, comenzamos a generar como un escudo protector. Y por más daño que nos quieran hacer, el daño rebota y no llega a nosotros, no nos alcanza. Además de las oraciones, de la oración constante, debe ir acompañada de una reflexión constante de tu vida, de tu ser y de las cosas que necesitas modificar y transformar para mejorarte. Muchos seres querrán hacernos daño, pero cuando nos alcanza es cuando hay algo que está mal en nosotros y que permite la perturbación. Entonces tenemos que mirar nuestra conducta, mirar qué es lo que hay mal en mí, para poder cerrar esa situación y para poder de esa manera que el espíritu, los espíritus no ejerzan su influencia sobre nosotros, los espíritus inferiores. Y que por el contrario comencemos a traer a los espíritus superiores a mejorar, a nuestra mejoría espiritual. Espero te sirva, comiénzalo a practicar, comienza a reflexionar. A mí me encanta el Evangelio, en el Evangelio según el Espiritismo, invita a San Agustín a hacer algo que él hacía cuando estaba encarnado. Y era todas las noches antes de dormir, reflexionar en cuáles habían sido sus actos del día, determinar cuáles actos habían sido buenos y cuáles actos no, y comenzar a trabajar y poner una enmienda sobre los malos. Y así diaria, diaria, diariamente hasta que logra su transformación moral. Bueno, entonces comencemos a trabajar en eso. Pídele mucho a Dios, a tu espíritu guía o ángel de la guarda, a tu protector para que te ayude. Bueno. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya, ya Ángela. Bueno. Alejandro Mateus. Ah, bueno. Alejandro está haciendo una invitación respecto de una actividad que tienen allí en México. Vamos a seguir. Bueno. La pregunta 545 dice, ¿El general puede ser guiado a veces por una especie de doble vista? ¿Una vista intuitiva que muestre por anticipado el resultado de sus planes? Me parece interesante esta pregunta. Si de pronto le pueden dar una doble, el general puede intuitivamente saber que si ejecuta este plan le puede pasar esto. Entonces dice, eso ocurre con frecuencia. Una respuesta, ¿no? En el hombre de genio. Es lo que se llama inspiración y hace que obre con una especie de certeza. Esa inspiración le llega de los espíritus que lo dirigen y que aprovechan las facultades de que está dotado. Entonces dice cuenta que sí, que claro que sí se puede dar. Porque los espíritus que lo dirigen pueden, pueden de alguna u otra manera. Pero para que eso sea, pues en principio es un espíritu que de pronto muy seguramente es bueno, que tiene una buena intención y pues obviamente puede llegar a ese tipo de condición. La pregunta 546 dice, En el tumulto del combate, ¿qué sucede con los espíritus de los que sucumben? ¿Siguen interesados en la batalla aún después de la muerte? Miren que bien interesante, bien interesante esta pregunta. ¿Qué sucede cuando uno se muere en pleno combate? Cuando uno desencarga. Por ejemplo, estamos peleando y muero yo. Estamos en la batalla y muero yo. ¿Qué me pasa? Y entonces aquí los espíritus comentan que algunos se interesan en la guerra y continúan allí y otros se alejan, dependiendo el tipo de espíritu que sea. Claro, yo puedo estar en la guerra, sí, pero no puedo ser tan aguerrido y no puedo ser tan belicoso. Entonces muy seguramente cuando ya me pasa, me desencarna, entonces ya, ya, ya ahí comienza como que salgo acá. Ya están haciendo promoción de la, de la, pero todavía no, todavía estoy en mi tiempo. Bueno, me faltan ocho minuticos. Sí, a continuación de esta clase va al aula espírita de profundización, bueno, pero continuamos en mi clasecita. No me los distraigan. Natalia dice, como el, como por ejemplo Juana, Juana de Arco. Para el ejemplo que dábamos del general, sí, Juana de Arco era inspirado. Pero en esto que estamos viendo ya, si es que llega siempre lejos el audio, vemos que algunos espíritus continúan en batalla y los otros ya, por el contrario, se alejan. Dice así una aclaración aquí, bien interesante. En los combates ocurre lo mismo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento el espíritu está sorprendido. Muy bien, Luis y hermano, aquí nos responden. En el primer momento el espíritu está sorprendido y como aturdido, no cree haber muerto. Le parece que todavía participa de la acción y solo poco a poco se le presenta la realidad. Entonces, ellos muchas veces siguen ahí peleando porque ni siquiera saben que murieron. Ni siquiera tienen clara la situación espiritual, como bien lo apunta Luis Germán, no tienen claro. No obstante, una vez ya clarifican la situación, una vez ya tienen la claridad como tal, entonces ellos, pues allí poco a poco se van dando cuenta de su nueva realidad espiritual. Pero muy bien el apunte Germán, creo que te la respondió sin, estaba llegando. La pregunta 547 nos dice así, los espíritus que combatían unos contra otros cuando estaban vivos, esta pregunta me parece interesantísima, una vez muertos, se reconocen como enemigos y continúan batiéndose con furor? Entonces, cuando estábamos aquí encarnados, usted pertenecía a un bando y yo al otro. Y entonces nos desencarnamos, seguimos con el mismo bando o cambiamos de bando o qué pasa, seguimos peleando o qué pasa allí. Nos responden así los espíritus. El espíritu en esos momentos nunca se mantiene sereno. Al principio sigue resentido e incluso puede querer perseguir al enemigo. No obstante, cuando sus ideas se aclaran, comprende que su animosidad ya no tiene objeto, aunque todavía podrá conservar vestigios de ella, cuya intensidad dependerá de su carácter. Entonces, dése cuenta tan bonita la respuesta aquí, o sea, y la pregunta, ¿no? O sea, no, al comienzo sí, obviamente, todo es un proceso, como cuando a uno le hacen algo. Nosotros como todavía no somos espíritus como Jesús, a uno le hacen algo y a uno qué hay con el resentimiento, a uno le dicen feo y a uno como que es verdad, pero a mí me da dolor que me digan fea. No mentiras, pero cualquier cosa, ¿no? Una situación dura que le pase a uno en la vida, uno queda ahí como con la espinita, con la... Pero ya llega el momento en que eso pasa, y pasará, y ojalá sea así para todos, para aprender la práctica del perdón, ¿no? Lo mismo le pasa al espíritu. Al comienzo tiene como... Tiene hasta ganas de perseguir a su opositor, de... Pero poco a poco va entendiendo y ya poco a poco va perdonando. La pregunta 547A dice así. ¿Percibe aún el fragor de las armas? Sí, perfectamente. Obvio. Recién desencarnado. Pues lo que decían, está turbado, ni siquiera entiende que está desencarnado. Y percibe todavía el rigor de todo. 548. Dice, el espíritu que asiste con serenidad a un combate como espectador es testigo de la separación del alma y el cuerpo, ¿cómo se presenta ese fenómeno? Dice, hay pocos muertes completamente instantáneas. La mayoría de las veces el espíritu cuyo cuerpo acaba de ser herido mortalmente no tiene al principio conciencia de lo que sucedió. No se acuerda. Solo cuando el espíritu comienza a reconocerse, podemos distinguir que se mueve junto al cadáver. Eso parece tan natural que la vista del cuerpo muerto no produce ningún efecto desagradable, dado que todavía se traslada hacia el espíritu solo el llamado de atención con el que conversamos o a él le damos órdenes. Creo que es duro, ¿no? Es un poco difícil, pero es así. Cuando nosotros a veces desencarnamos, y nosotros incluso en muertes naturales, pero también en la muerte en combate, nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. No nos damos cuenta de nuestro proceso desencarnatorio, no estamos supremamente claros del tema. Es poco a poco que vamos tomando conciencia de la situación que estamos viviendo. Y a veces las personas se pegan a su cuerpo físico, se quedan allí un tiempo, bueno, pasan muchas cosas del espíritu, depende del tipo de espíritu que haya desencarnado hasta que entiendan plenamente su nueva condición y su nuevo estado espiritual. Bueno, Angelita había dicho acá algo, dice, en varios libros espíritas hay historias de seres que desencarnaron y llegaron al mundo espiritual con la situación negativa, el mismo problema hasta que no se hace consciente de mejorar. Así es, Angelita. O sea, todos nosotros somos espíritus en proceso de evolución. No somos espíritus ya totalmente buenos, no somos espíritus superiores aún. Nos falta mucho aún por evolucionar. Entonces, muy seguramente, a veces nosotros nos justificamos peleas, justificamos muchas cosas de nuestra existencia. En el caso de, estábamos viendo de los espíritus en combate, pues muchas veces los bandos justifican, los países justifican una guerra, los gobiernos justifican guerras y el pueblo, pues obviamente, va allí al combate, porque los que combatimos somos los del pueblo, ¿no? Entonces, finalmente, todas esas desencarnaciones, todas esas muertes que hay como tal, producto de eso, muchos espíritus continúan allí en la guerra. Habrá otros que reflexionan y pasan a la dimensión espiritual rápidamente y habrá aquellos que duran mucho tiempo para tener la claridad de su nueva condición. Muy bien. Más juiciosa no podía ser. Yo dije, creo que me pasé, ¿no? Ya son las 3 y 29. Les agradezco en esta tarde por haberme sintonizado. Les recuerdo es a las 2 y media, porque siempre comienzan a llegar sobre las 3 al curso y entonces se pierden la mitad de la clase. Entonces, tratemos de vencer los obstáculos para estar. De hoy en 8 días continuaremos con nuestro estudio de la doctrina espírita. No se olviden que ahorita, a continuación, tenemos el aula espírita, el curso espírita avanzado con Jorge Villamor, que más adelante a las 5 de la tarde tenemos la conferencia El Sermón de la Montaña y que mañana también tenemos actividad a las 10 de la mañana y vamos a volver a tener actividad en las horas de la tarde con el Evangelio, a las 7 de la noche con el Evangelio. Entonces, no se olviden de estar conectados, nos continuamos viendo. Un besito para todos. Agradezco enormemente a todos los que se sintonizaron en el día de hoy por Tercera Revelación Facebook. De verdad, un abrazo y nos continuamos viendo. Entonces, a continuación, Aula Espírita, curso avanzado de la doctrina espírita con Jorge Villamor. Un besito para todos. Mucho gusto de verlos.